Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com. Tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y apaga. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a nuevo episodio en el canal. Chicos, vamos a ver el día de hoy un partido que tuve esta semana contra el rival payaso. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué le dices rival payaso? Pues bien, es una cosa que van a descubrir al final del video. Porque la verdad es que iba a ser un partido bastante, bastante cerrado. El rival era bastante bueno. Y les digo, fue un partido súper cerrado. Vean que yo tenía mis chances. El rival va a tener las suyas. Creo que habla también un poco, este partido habla un poco también de lo que es el FIFA 21 en cuanto a las tácticas del FIFA 21. Porque un partido que es súper cerrado, entre dos rivales que saben que pueden jugar muy bien y que el partido está, saben, como para uno o para el otro. ¿Cómo puede terminar un partido tan cerrado en una goleada? Porque es una cosa que yo creo que pasa mucho en FIFA 21. Es por las tácticas, por lo chetada que están algunas tácticas, como son la presión y demás. Que o te ayudan un montón o te abren completamente el equipo. Entonces, en mi opinión, no debería ser así. Uno debería poder mover los jugadores y hacer todas las cosas por uno mismo. Como pueden ver acá, mi Cristiano fallaba. Su jugador acá también fallaba, como pueden ver acá. Así que el partido seguía 0-0. La cosa estaba bastante cerrada. Y ya en el segundo tiempo, hasta el segundo tiempo, es que iba a poder, muchachos, meter el 1-0 con Cristiano Ronaldo. Ahí está, finalmente, el rival que seguía por el pase. Yo me la jugaba individual. Y finalmente estábamos ganando el partido, ¿no? Pues bien, seguía esto en el minuto 63. Tiraba el balón largo para Luis Muriel, el colombiano, que hoy juega contra Brasil. Colombia va a ser un partido muy bueno. Y vean acá. Tiki-taka. 2-0, chicos. Este es un gol súper importante. Porque ya les digo, ya me habían tirado toda la presión. Ya me habían tirado todo encima. Y la verdad que, ¿saben? Cuando te meten a esa presión, cuesta salir jugando. Entonces, a veces, ese segundo gol es incluso más importante que el primero, ¿no? Acá ya en el 72, como pueden ver, el rival ya tenía todo su equipo arriba. Como les digo. Metíamos la cucharita de Cristi. Y bueno, lo que va a pasar es que en el minuto 75 ya el rival ha jugado completamente. Si lo ven ahí defendiendo ya, aquí suelta el control. Dice como que, ah, ya me voy a mover más esto. Y metíamos el 4-0, ¿no? Pues después del 4-0, que faltan como 5 minutos, el rival deja de jugar. Ahí dejó de jugar. En ese saco lateral deja de jugar. Yo le meto el 5-0. Y acá el 6-0. ¿Ok? ¿Por qué sigo jugando? Ustedes me dirán. Y no te quedas quieto. Porque es que, chicos, si dejo el control tirado simplemente, el juego me desconecta, ¿verdad? Entonces, tengo que seguir moviéndome alguna palanca para que el juego no me desconecte por estar inactivo. Y pues, para hacer eso, pues yo sigo jugando y ya está. Pues bien, el rival me iba a mandar el mensaje de los payasitos, como pueden ver ahí. Porque, bueno, porque le metí gol y le dije, oye, o sea, ¿por qué me mandas payaso? El partido terminó 6-0. No, es que terminó 6-0 porque yo solté el control. Le dije, bueno, lo soltaste cuando iba 4-0. Pero al final, o sea, yo no te obligué a que soltaras el control. Terminó 6-0. No, porque tal, porque tú. Bueno, el rival estaba encabronado. Y la verdad que, no sé, o sea, para soltar el control simplemente salta el partido y ya está. Así lo veo yo, ¿no? Así tampoco haces perder tiempo a la otra persona. Pero, bueno, espero les haya gustado el video, chicos. Dejen un like, dejen un comentario. Seguimos viendo la Eurocopa, la Copa América. Y fuh, güey.